También celebro que haya decidido invitar por un tiempo, creo que así lo expresó y así lo aceptó Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que se quede porque se tiene que presentar el presupuesto del año próximo, Rogelio es un servidor público ejemplar, es un hombre con mucho prestigio en el mundo financiero, que da mucha tranquilidad en lo económico, entonces va a estar un tiempo, esto va a permitir facilitar la transición, que no suceda como pasaba antes, que en los cambios se presentaban crisis, eso no se avizora, no se ve, al contrario, se va a fortalecer aún más la economía de México.